Anoche hablamos con el coronel Alexander O'Ando, él es el comandante del Departamento de Policía Guaviare y nos comentaba el caso de una mujer que fue detenida por el presunto delito de procedentismo con menores de edad. Hablamos con él y nos comentó detalles de ese resultado. Dios y patria, buenos días. Saludo especial, Juan Carlos, para usted, para la mesa de trabajo, para la comunidad San José del Guaviare y todos los que nos escuchan en el sur del Meta y demás lugares del país. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las unidades de infancia y adolescencia, el día de ayer se materializa una captura por orden judicial por el delito de procedentismo con menor de edad. Se captura a una femenina de nombre Natalia. Esta femenina se legalizó la captura en el barrio La Esperanza del municipio. Esta persona es indicada por los delitos de afectación a menores de edad en el municipio, la cual ofrecía los servicios sexuales a personas de una menor de edad en nacionalidad extranjera. Es aquí que a través de un trabajo de investigación de las unidades de policía judicial de infancia y adolescencia y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, pues se logra capturar esta persona que le venía haciendo daño a nuestro departamento y especialmente a nuestras niñas. Aquí destacar la denuncia oportuna de los ciudadanos, de la comunidad, que permitieron recolectar todos los elementos materiales probatorios para que el día de hoy se le hubiera dado medida intramural a esta persona. ¿Desde hace cuánto tiempo vienen las autoridades con esta investigación? Juan Carlos, esta investigación viene desde el año anterior, un proceso investigativo de más de seis meses que permite la captura de esta ciudadana y con la Fiscalía General de la Nación pues dejar a disposición de los jueces de la República. Hay que hacer un llamado a la comunidad, que sigamos trabajando de la mano con la Fiscalía, la policía, para dar con la captura de todas estas personas que colocan en riesgo y afectan a nuestros niños y niñas acá en el departamento. ¿Se conocen de más casos de menores de edad que cayeron en las manos de esa joven que se llama Natalia? Juan Carlos, nosotros esta investigación la realizamos con algunos hechos y eventos que se habían conocido y por eso se recolectó el elemento material probatorio y todo lo necesario para que esta persona pues fuera llevada ante un juez de la República y este diera la medida intramural. Nosotros permanentemente estamos realizando capturas por los delitos que afectan a los menores acá en el municipio y seguimos en otras investigaciones que nos permitan a nosotros definitivamente erradicar esta práctica que se realiza acá en el municipio por esta clase de personas.